Los Minis de la Cumbia de Ángel Canelli Mi corazón está marcado por tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Y alguien me digas que me vas a abandonar, es que sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Mi corazón está marcado por tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Y alguien me digas que me vas a abandonar, es que sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar Los miquis de la cumbia, de Ángel Carelli El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puedes fallar ¡Suscríbete! 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 Los días pasaré Mirando tu retrato Y también pediré por que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y se lo va para la familia Nápoles Montalvo, Cabrera Quinto Dinámico Grupo Confusión Confundiendo tus sentidos Quiero encontrar una solución A esta horrible situación Ya no aguanto el dolor Que me causa tu amor Fue tu dolor que olvido Este sueño de nosotros dos No fui yo Y ya no sé Qué puedo hacer Si tú decidiste no volver Y yo no sé Que moriré Intentando encontrar una forma de seguir Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú Fuiste tú quien cambió mi existir Fuiste tú quien me hago sin contrato Fuiste tú la que de hoy partir Los llanitos Grupo Confusión Quiero encontrar una solución Quiero encontrar una solución A esta horrible situación Ya no aguanto el dolor Que me causa tu amor Fuiste tú la que olvidó Este sueño de nosotros dos No fui yo No fui yo No fui yo Fuiste tú quien cambió mi existir 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 Fuiste tú la que veo hoy partir Fuiste tú la que veo hoy partir Fuiste tú la que veo hoy partir Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Muchos días nada más en mi imaginación En mi lindo sueño y en mi corazón Ay que amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu piel de servidor Ay que amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu piel de servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Y desde Estafalapa, México La bella Alcalde Y el barrio Bravo de Tepico César Vela Ay que amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te das tu piel de servidor Ay que amor, que te das tu piel de servidor Te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi amor, que mi alma está vacía sin tu amor Tanto amor, que mi alma está vacía sin tu amor Mucho, mucho amor, mucho amor Y ahora, Luis y Melvin Y el sonido, Santa sí, hasta Brooklyn, Nueva York Y nuevamente, el inalcanzable Ignacio Gutiérrez En Queens, Nueva York Cuando nos conocemos no sabía qué decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que yo también me quería Y al fin, hasta el fin Yo le pregunté Chica bonita, te quiero preguntar Hace mucho tiempo que quiero yo hablar Levarte para el cine, cuerpo yo abrazar Pisar tu lindo labio y siempre yo estar contigo Olé, 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 olé Ey, en su casa yo la encaminé Ey, que bonita, qué linda mujer Hablamos, sonreímos y vamos a caminar Con esa chica bonita yo me iré a casar Chica bonita te quiero preguntar Hace mucho tiempo te quiero yo hablar Levarte para el cine, cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo Para el cachito bonito René Miguel Ángel El sonido, un disco móvil azteca en New Jersey Rosa, el famoso Percho y su pequeña Fernanda Y venga, otra más, del pequeño Jerry En Queens, Nueva York Rosa, cuando nos conocemos no sabía qué decirle Quería preguntarle si quería ir al cine Yo nunca pensaba que ella también me quería Y al fin hasta el fin yo le pregunté Chica bonita te quiero preguntar Hace mucho tiempo te quiero yo hablar Levarte para el cine, cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo Olé, 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 óye Te quiero yo hablar, llevarte para el cine, cuerpo yo abrazar Besar tus lindos labios y siempre yo estar contigo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! El estilo y el sabor Y carne Cumbia Cumbia Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia Cumbia, tiene sabor de tambores La cumbia Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia Y si quieres cumbia Grupo Quintana Y si quieres cumbia Cumbia, tiene sabor de tambores La cumbia Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia Cumbia, tiene sabor de tambores La cumbia Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia La cumbia Quintana Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia, tiene sabor de trompeta Cumbia, tiene sabor de trompeta La cumbia Cumbia, tiene sabor de trompeta La 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 cumbia, tiene sabor de trompeta Gracias por ver el video. 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 ¡Huepa, huepa, huepa! 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 ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, 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 huepa, huepa! Mi niña bonita Y otra vez, para ti Grupo Ciclón Musical De los hermanos Carmona Tómale quichis En los teclados ¡Yeah! ¡Vaya al saludo! ¡Hasta allá! ¡Hasta Puebla, Puebla! Si te gusta este ritmo Pues ponte a bailar Si te gusta esta canción Pues ponte a gozar A los que están bailando Un saludo especial Y a los que están sentados Ya no hay más que esperar Al mundo sonidero Yo le canto mi canción Para ti, cumbiandero Un saludo con amor Yo soy sonidero Y me gusta bailar Porque cuando yo bailo Porque cuando yo bailo Se me olvida la pena Tómale, tómale, tómale Tómale, tómale Bailando cumbia Bailando cumbia No quiero dormir Bailando cumbia Seguiré aquí Bailando cumbia Solo por ti Repica 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 el tambor Del señor tambor Del señor tambor Bailando cumbia No quiero dormir Bailando cumbia Seguiré aquí Bailando cumbia Solo por ti Bailando cumbia Yo soy feliz Bailando cumbia No quiero dormir Bailando cumbia Seguiré aquí Bailando cumbia Solo por ti Y para toda la raza pobleana Allá en la Unión Americana Y con esta nos vamos Hasta allá Hasta la carita Puebla Y no nos confundas Y el sonido es tifre Como goza Ciclo musical Ciclo musical Ciclo musical Un éxito más de Adolfo Flores Y todas las leyendas en los éxitos Música Desde Los Ángeles, California De la área 323, calle 23 El imparable chino y el imparable silencio Representando imparables leyendas de los éxitos ¡Uepa! Música Música Y este saludo se va Para las que representan A las chicas leyendas imparables Ti Alejandro Imparable Lupe Martínez Imparable Chilanguita Diablita Huerta Imparable Dana Los de aquí ¡No! ¡Yeah! Música Música Y aquí seguimos haciendo éxitos Mientras a los demás se les acabaron las ideas Leyendas de los éxitos Imparables por siempre Oye Oye Música 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 Ay amor, contigo soy feliz Música No sabes que haría sin ti, no podría ser feliz Olvidarte yo no puedo, porque aún vives en mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo Como estremeces a mi corazón Música Y esto se va, este eléctrico para todo el mundo Mi corazón está triste porque no puedo vivir Con la herida que dejaste cuando te fuiste muy lejos de mí No sabes que haría sin ti, no podría ser feliz Olvidarte yo no puedo, porque aún vives en mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no sabe que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor, contigo soy feliz, que no entiendo 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 Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita, es colegiala Ella me provoca por su caminar Con su corta falda, mi sueñecita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Do con tu 앉a Y cantar la piedra, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Pero como te tiropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Ya sin que te Absolutely time Te amo solo a ti Te amo-cho-te El Internacional Amor, la Ley 7 Ella la amaba, ella creía que estaba viviendo en un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que te has casado Era pecado, si alguien me diga a que le dan pan y lo ven llorando Y se acabó al fin, esa historia feliz como un cuento Porque llegó una vez, una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión, al ver lo que pasó No quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no, si yo puedo con dos No quiero enamorarme A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va Ella llamaba, ella creía que estaba viviendo en un cuento de hadas Él la adoraba, era perfecto su amor verdadero y todo era magia Una historia sin fin, una historia feliz como un cuento Pero llegó una vez, una hermosa mujer a su encuentro Él no era amado, si una mujer que te busca sabiendo que estás casado Y se acabó al fin, esta historia feliz como un cuento Porque llegó una vez, una hermosa mujer, mal momento Y hoy, ya se acabó el amor, todita la ilusión, al ver lo que pasó No quiero enamorarme Si hoy, me da la tentación, yo no digo que no, si yo puedo con dos No quiero enamorarme A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va A mí no me cuenten cuentos, que el amor también se va La ley 7, de Enrique Fortunato 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 Grupo Quintana Oye nada más que currón 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 Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Ponerte de frente Hacerte sonreír Y ponerte a dormir Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Y ponerte a dormir Y ponerte a dormir Y ponerte a dormir Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia con lo puro en mi ciencia El estilo, progresivo Disfruto mirarte, acabamos de un viento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te vayaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardarte un secreto, cuidarte un dentro Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia con lo puro en mi ciencia Grupo Gia Música Y llegó, marcando su territorio El Nuevo Señor El Nuevo Señor En mis fantasías Lo vives tú Mi amor El Nuevo Señor 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 El Nuevo Señor